Me gusta tu mirada firme y sin adiós rebelde Tu cara siempre sonriente, sin razón aparente Me gusta tu voz clara y fuerte, siempre mando al coroto Para arreglar las cosas cuando todo está roto No hay que decir esta vez, parece que en el amor Es que serán el mejor, lo que importa es que a mí te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Cuesta tu pelo morado como siempre enredar Cuesta tu gran calidez cuando estás a mi lado Cuesta porque en tu pasado ya no siento heridas Vamos a recomenzar nuestra fantasía No hay que decir esta vez, seguro que en el amor Y si serán el mejor, lo que importa es que a mí te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Y si te quiero yo, amor Continúan los silencios, tía Creo que no voy a poder vivir con él Dime Samuelito, ¿tú vas a menudo a visitar la tumba de tu madre en París? Pues todos los meses Está enterrada en el cementerio Péa Closcheuse ¿Es una tumba familiar? Sí La familia de la Fox es una familia francesa muy antigua Blanca de la Fox Un antepasado nuestro Fue guillotinada durante la revolución francesa Era una carmelita Tía Tengo que mostrarle algo Venga Mire ¿Y esas fotos? Las tomé antes de venirme Es la tumba de tu madre Sí, son las fotografías de las tumbas de mi familia en Francia Donde mi pobre hermana terminó Sola Tan lejos Los muertos están siempre solos Tienes razón Yo no sabía donde estaba enterrada mi hermana ¿Y usted no ha ido nunca a París? ¿Con qué? Yo la voy a invitar algún día Claro Amanda Amanda ¿Amanda? ¿Usted la conoce? No ¿Y entonces cómo le llamó la atención? ¿Por qué? Bueno, no tiene fechas ¿Te fijas? Ajá Ni de nacimiento, ni de fallecimiento Es curioso Deben haberla enterrado después que a mi madre Yo no me había dado cuenta Cuando voy al cementerio siempre pienso en mi madre Amanda de la Fox Debe ser un pariente de mi padre Le voy a preguntar a él ¿No? ¿Por qué no? Este interés tuyo por la muerte es mal sano en un joven como tú No, no No hace un interés por la muerte, tía Recuerde que soy estudiante de historia Y el pasado me trae mucho Mira Por favor, no busques otro silencio de Gastón Evítalos Sencillamente busca la paz con tu padre Sí, eso es cierto Todo lo que huele a pasado mi padre lo altera Entonces evita las cosas que lo alteren Bueno ¿Qué me importa a mí un pariente desconocido? No es precisamente una de las carmelitas guillotinadas durante la revolución francesa, ¿no? Amanda de la Fox Una pariente fantasma ¿Fantasma? Una tumba sin fechas Es el sepulcro de un fantasma Lina Plánchame esta camisa Uy, Pachizo, estoy tan apurada, tengo que dejar la comida lista y estoy por irme hoy Mi mamá no está, po Oye, tú debes ir a aprender a plancharte tus propias camisas, ¿ah? Yo te apuesto que tus hijos no hacen nada Pepe un poco así como tú Irresponsable y flojo No, yo no he dicho eso, ¿eh? Ni responsable ni flojo Un poco así como tú, cómodo Y eso que eres hijo único, ¿eh? Oye, yo conozco otros peores, ¿eh? A mí me habría gustado tener hermano Oye, ¿cómo se llevan tus hijos? Súper bien El Hugo es capaz de hacer cualquier cosa por su hermano ¿El Hugo el que no terminó la universidad? Él Oye, esa es tu camisa elegante Que tiene un panorama Después te cuento ese mi resultado Toma Ahí tenés tu urbata pa' la noche Te basaste, hermanito, gracias Oye, pero te voy a pedir una gauchá A ver, ¿qué será? Que llegué a la Nancy a la fiesta ¿A la Nancy a la fiesta? No, 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 no Oye, ¿por qué no? Porque en la fiesta mechona, po Además puedo pinchar con una compañerita Bueno, no tenés pa' que hablar con ella toda la noche Mira, pídeme cualquier cosa Pero eso, no ¿No te quedas a tomar el té? No, muchas gracias Tengo compromiso en el pensionado ¿Qué? ¿Para besar el rosario? No me parecería un mal compromiso, fíjate ¿Y desde cuándo estás pechoña? Yo te conocí medio rebelde Estuviste llorando ¿De qué hablaba? De nada que pueda perturbar tu tranquilidad, Gastón No trates de ganarte la amistad de Samuel Conozco a los muchachos de estas generaciones Parecen muy cariñosos Pero al segundo después Te dan la espalda Samuel tendría motivos de sobra para darnos la espalda A ti y a mí Mientras dependa económicamente de mí, no lo hará Esa es otra característica de estos muchachos jóvenes Son interesados Qué panorama tan maravilloso de la juventud de hoy Y pensar que tienes una universidad He estado viendo departamentos en el diario Tal vez podríamos echar un vistazo la próxima semana ¿Te parece? Sí Felipe Dígale a la Adele que le dé comida al perro, amor Ya ¿Tienes un perro, Felipito? Sí ¿Cómo se llama? Rambo ¿Acaso no te gusta el nombre? A ver, Rambo Sí, me gusta Voy a darle de comida Bueno Me encuentro horrible el nombre Ideas de Pedro Pablo Oye, Valentina ¿Qué pasó a la hora de almuerzo? ¿Por qué? Tú me pasaste tus cuentos a mí para que yo los leyera Así que déjame a mí decidir si tienen o no tienen interés Es que yo nunca le he mostrado mis cuentos a Pedro Pablo Pero eso no es motivo para que los descalifiques en esa forma, mujer Bueno, me puse nerviosa, no sé Pasan a ver que controlar tus nervios, ¿no? Sí Es que no es bueno que el marido la besarme a una Mira, si quieres escribir, muéstrale tus cuentos a Pedro Pablo Deja que él decida si tienen o no tienen interés Sí, eso va a ser lo mejor No sé por qué no lo hice antes Falta de confianza sería Sí Oye, Valentina Si tu marido quiere que yo lo ayude en su biblioteca Yo quiero que tú me ayudes a mí Es verdad Es verdad Le pedí a mi madre que nos ayudara con la biblioteca de la Universidad, Gastón Bueno, no veo cómo puede ayudarnos tu madre en eso Así que no lo vea ¿Qué puede saber ella de... De derecho, de ingeniería comercial, de contabilidad? No le pedí que nos ayudara en sentido técnico, Gastón Nuestra biblioteca necesita buenos textos de recreación, ¿no? Para las actividades extra-académicas Buenas novelas, eh... Vargas Llosa, García Márquez, todo eso ¿Y la compra de esos libros? ¿De dónde es el reclaciamiento? Eso lo veremos... Eso lo veremos en el consejo del lunes, Gastón Pero tendremos a Margot Albónico de alguna forma con nosotros Y le sacaremos el máximo de provecho publicitario ¿Y tú crees que... Salustio Mogre la dejará? No, no. Te presento a Pedro Pablo Oroz mi socio de la universidad. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Bien. Así que cambiaste París por Santiago, ¿eh? Por un tiempo. Bueno, después podrás integrarte a nuestra universidad como profesor. Podría ser. Me interesa la investigación. Aunque tengo entendido que las universidades privadas no pueden ofrecerla. ¿Buscas algo? El diario. Quiero ir al cine. Permiso. A la horita que llegaste. Sí, ya sé que no iba a venir. Después me dio el cargo de conciencia y dije, ¿cómo no voy a abrir un sábado? Puerta. La señora Catalan está furiosa contigo. Don Gastón vino en la mañana y estaba a la confitería a cerrar. Con razón ni me miro cuando llegue. Oye, pero la vieja debe estar súper picada porque Don Gastón la retó delante mío. Oye, pero parece que de Frentón van a vender el lumiero. Pucha, la lecera. Romina. Si no trabajamos más juntos, yo quisiera... No, venga y con tu lecera, guayo. Sabes que tengo demasiados problemas en mi casa para estarme preocupando a tus burradas. Si no son burradas, tú me gustás. No, oye. Yo conocí a un gallo. ¿Dónde? Ay, ay, ay. No sé, fue como no esos golpes del destino. Una cosa tan increíble. De repente estaba ahí parado frente a mí y me miraba todo el rato. Y era tan guaymoso. Y vestido tan a la pinta. Guayo en la puerta. ¿Se le ofrezco una bebida, joven? No. Sí, una Coca-Cola. ¿Cuánto? 150. ¿Y más? Gracias. Ah, ¿viste que piste de nuevo? Segurito. El gallo ese anda interesado en el cine. Capaz que haya salido un aviso de venta del lumiero. Nah, qué vero. Tenís razón. ¿De dónde va a sacar plata ese cabrón chico para comprar el cine? Puerta. Perdón, ¿usted trabaja siempre aquí? O sea, yo atiendo la confitería. ¿Y viene gente a este cine? Por casa. ¿Perdón? O sea, quiero decir que es relativo. Depende de la película que estén exhibiendo. Si es una película de terror, se llena de lolos súper pesados. Si es una película de Michael Fox, se llena de lolas huecas. Pero a mí no me gustan mucho esas películas. Me gustan las comedias así más elegantes, la onda de la Sibyl Chepard. ¿Conoces a la Sibyl Chepard? Y lo que no me gusta nada es cuando les da con la onda de poner puras cochinas y se llena de viejos degenerados aquí. ¿Tú estudias en periodismo? No, ¿y por qué? No sé. Se me ocurrió. Tú debes ser guayo, Chacón. ¿Cómo sabe mi nombre? Ah, ya sé. Usted debe ser don Samuel. Samuel nomás. ¿Y pagó la entrada? Por supuesto. Pero ¿cómo se le ocurre si usted es como el dueño del cine? No soy dueño de nada. Y no se te vaya a ocurrir decirle a mi padre que anduve por aquí. ¿Qué te cuesta, Pepe? No, yo ya le dije a mi hermano que no. Oye, tú antes no decías siempre que estabas tan enamorado de la Nancy. Ya, vos córtala con eso. Si eso le deseo que a los chicos yo no estoy ni ahí con la Nancy. Además, ¿quién me tengo que andar preocupando de la Nancy? Las jaras son como nuestras parientes, compadre. Desde que se quedaron sin mamá no lo han pasado muy bien. Así que tenemos que tratar de ayudarla. Mira, yo me voy a preocupar un poco más de la Romina. ¿Y tú, Batina, con la Nancy? ¿Quién me da lata? Pero si es una fiesta común y corriente, te creo, si fuera algo muy importante. Es mi primera fiesta universitaria y yo el tonto con la Nancy Jara. Te suelto dos lucas más y la llevas ahí. Vaya a ver qué lado quiere, mi amor. Vaya. Aquí te reconoce todo el mundo. Me voy a tener que acostumbrar porque en Europa no me reconoce nadie. Pero en España eres famosa, Margot. Sí, mis libros son famosos. Perdón, ¿me da un octobre, por favor? Pero, claro, encantada. Gracias. ¿Para quién, señor? Es para mí. Yo soy un gran admirador suyo. Sí. Me llamo Gustavo. Mi abuela también me hace escribir esas cosas como una artista. Tu abuela es una artista, mi amor. Ah. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a usted. Voy a salir de afuera a jugar. Ya, pero cuidado. Ya. Margot. ¿Y tú en este minuto estás sola? ¿Estás sin nadie? ¿Qué quieres? ¿Sí tengo pareja? Sí. No, estoy sola. ¿Y por qué ser una mujer atractiva, joven? Hay muchas mujeres atractivas y jóvenes que están sin pareja. Más jóvenes que yo. Que es un poco difícil en estos tiempos formar pareja, ¿no? Sí. ¿Y el periodista ese con el que te fuiste a España? ¿Tú me pediste no hablar del pasado? Cierto, disculpe. No, la verdad es que es un poco difícil no hablar del pasado. Se llama Clemente Castellón. Hace dos años que estamos separados. Él está en España. Oye, anda a decirle a la señora Catalán que está el hijo del dueño. Está ahí loca. Si la vieja sabe, va a ir a contarle al viejo. Y el viejo no quiere que el cabro sepa la existencia del cine. ¿Y por qué? Qué sé yo. Qué poca gente hay ahí adentro. Y la película está toda cortada. Es que nos mandan unas copias muy viejas. ¿Qué es tu vas a conversar en el foyer? El otro día la hermana de esta. ¿Y este quién es? Este es... Soy un amigo de Guayo, señora. Vamos saliendo entonces. Oye, Guayo, este no es nada el living de tu casa. Que seguro que en tu casa ni living debe haber. Ya, vamos saliendo. Oiga, señora Catalán, si él pagó su entrada. Sí, es cierto. Usted no tiene derecho a tardar a la gente así, oiga. ¿Y a ti quién te pasó la guitarra? Si pagó su entrada, entre. Ya se queda conversando aquí. La película está toda cortada. No se sueñe que le voy a devolver la entrada. Lo que más me alegra es que cuando su papá venda el cine, esta vieja se va a quedar sin pega. Claro. Usted sabe que su papá va a vender el cine, ¿no es cierto? Sí, me lo dijo la Hortense. Qué pena que usted no pueda hacer nada por nosotros. Ya se nos ocurrirá algo, ya. No, 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 no. 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 ¡Gracias! ¿Te veo que vas a salir? Sí, tengo una fiesta de curso. ¿Y querés que te dé plata? Por supuesto. Te salvaste, ¿ah? Donde está tu mamá. Quería que no salieras en dos semanas por lo del auto. Seguro que mañana me llega. No llegues muy tarde y le das en el gusto. Qué manera de tratarme como cabrón, chico. ¿Hola? ¿Cómo me veo? Oye, Nancy. Si este es una fiesta para los estudiantes. ¿Bueno, qué tengo de malo? Bueno, que las chiquillas universitarias son... son más naturales. Afomas, querís decir. Problemas de ellas que no tengan estilo. Oye, a mí me da lo mismo otro estilo. ¿Sabís qué más? Te voy a ir ahora mismo al baño y te voy a sacar un poco de pintura de la boca. ¡Mira, parecís no sé qué con esa pintada! Chavo. Oye, le encuentro razón al Pepe que no querés salir con esta cabra tan loca que es la Nancy. Es que no me voy a llorar. De a poco voy a poner el Dina en las caras. Oye, ¿tú de a dónde que saliste tan paternalista? ¿Cómo estoy? De miedo, compadre. ¿Qué hago yo, cabra Nancy? No, si ella ya te ignora. Me está terminando de arreglar. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Sé que estás enojado conmigo. Perdóname, creí que esa niña te estaba molestando. Tú comprenderás que es bien difícil que a mí me moleste una niña. Y sabes que voy a ser bien franco contigo. No quiero que te metas nunca más en mis cosas personales. Está bien. ¿Tienen su carácter los surmenetas? Sí, somos bien pesados cuando nos molestan. Son antipáticos las 24 horas del día. son antipáticos las 24 horas del día. �� ¡Gracias! 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 ¡Qué desastre, por Dios! Con razón se dice. Una casa sin madre no funciona. ¿Y a qué cine se fue a trabajar esa niñita? Porque con lo tirás a macanúas que son fijos que se ha buscado un cine de allá del barrio, alche. Ojalá. Se metió a trabajar en un rotativo súper rasque en el centro. ¿Qué voy a hacer después? Voy pa' mi casa. Espérame un ratito y nos vamos a comer un sándwich por ahí. No, estoy muy cansada, guayo. ¿Y de qué vas a estar cansada? Si llegaste después de las cuatro no vendiste nada. Ya sabremos. Sí. Espérame un ratito, no sé... No. ¿Y seis qué más? Ahorra, que nos vamos a quedar cesantes. No hay como un sábado solo sin casa. Nicolás, quisiera aclararlo de esta tarde. No, por favor. No hay nada más que decir al respecto. Sí, Rodrigo está molesto conmigo. Y Susana, ¿para qué decir? No fue mi intención molestar a nadie. Y tal como me lo pidió Rodrigo, no me voy a meter más en sus cosas. ¿Qué te pidió Rodrigo? Eso, que no me metiera más en sus asuntos. Y tiene razón. ¿No te parece? ¿Sabes una cosa? Me sé relacionar con los muchachos jóvenes. ¿Esos amigos que me presentaste en casa de Pedro Pablo son más jóvenes que tú? No cambiemos de tema. Está nerviosa. Ven, ven. Olvídate. ¿Querés salir a alguna parte? Tengo que aclarar mis ideas. Espero que no estés arrepentida de haberte casado. Es difícil vivir de a dos. Lo que pasa es que estamos viviendo de a cuatro. ¡Romina! Hola. ¿Tú qué estás haciendo aquí? Andaba de pasada por aquí. Mentira, porque el auto está estacionado. No, en realidad vine a pedirte disculpas por lo que pasó el otro día en mi casa. Me da lata que pasen estas cosas. ¿Y tú de dónde vienes tan tarde? Va, ¿qué te importa, po? Te invito a tomarte algo. ¿Yo contigo? ¿Para que se te pase el enojo? Sí, así me pasó. No. No. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? No sé lo que me pasa. Estás muy rara últimamente Aunque nunca has sido muy entusiasta Para estas cosas ¿Tú me entenderías si yo te dijera Que necesito sentir tu amor? ¿Qué más prueba de amor que esta? Hay otras formas de demostrar amor Eso te lo dijo ella ¿Ella quién? Margot ¿Qué tiene que ver Margot con esto? Ella porque te mete ideas raras en la cabeza Yo no puedo meter ideas raras perfectamente bien en la cabeza Claro Si ahora está tratada por ser escritora ¿Escritora? ¿Dónde sacaste eso, Pedro Pablo? Mira, bueno Para escritoras en la familia Abasta con la señora Margot Albónico Yo no puedo meter a la familia Abasta con 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 la familia Ab No, no, no. No, no, no. ¿Qué es tu DI? ¿Qué importa eso, no? ¿Vamos a bailar? No. ¿Qué querías, eh? Perdona que no te haga pasar, Rodrigo, pero es que... No, no te preocupes, no quiero tomarme con tu hermana. Uy, de veras. Ojalá que no nos haya visto. Si quieres, va a otro lado. No, yo me voy a entrar, mejor es muy tarde. ¿Amigo? ¿Amigo? Me voy. Romina, ¿tienes teléfono? No. Si quieres, ¿me llamas tú? ¿Para que me grites ni de tu madrastra? No, te aseguro que no te va a gritar ni una cosa. Me da risa yo llamándote. ¿Para qué? Para que volvamos a salir a tomar un trago. Ah. Oye, ¿tú polole ahí? No, ¿y tú? No. Si estuviera pololeando, no te habría aceptado la invitación. Cierto. ¿Por qué no vamos a bailar un ratito? No, que es de aquí nomás. ¿Cómo te llamás? Patricio, ¿no? No, yo Nancy. Sí. ¿No estás solo? Sí, ¿y tú? No, ya no. Tengo unos amigos, me llamo. Un amigo que recién entró a la universidad. Estudia ingeniería comercial. A lo mejor eres compañero de... ¿Sí que entremos mejor? No, no sé qué me voy a tomar. Ahí está esa mina que le había dicho de Nantes. Se me quedó con ese gallo. No, no, entra nomás, ven. Oye, ¿estáis muy apurado? ¿Qué te metí? Ay, muchísimo apurado. ¿Qué te crees la muerte? ¿Por qué te ven que a testar a mí no? ¿Quién te exportó? ¡Tiene un mochillo! ¡Motra metida, metida! Ahí está el chorito. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Pero cómo que es nada! ¡Por favor, te alijeras la puta! No, tranquila, tranquila, sí. Ándate con tu amigo, yo de mí te acaso. ¡Pero Patricio, si está llenido! ¡Pero hija, tranquila! Haz lo que te estoy diciendo, yo de mí te acaso, ¿ya? No te preocupes. ¿Qué pasa? ¡Pero qué pasa! Toda la noche, yo. Yo me llamo Nancy ¿Andai con alguien? Mira, aquí está la mina esa No te metáis conmigo ¿Te crees la muerte porque te pescaste esta mina? Yo sabía, sabía que me iba a embarrar la noche ¿Y qué culpa tengo yo de lo que pasó? Te metí con cualquiera A esos camorreros colados que ni siquiera son universitarios Mentira porque Patricio era universitario, me lo dijo Ya cállate, vaya a espetar tu papá Es, mi papá dorme como un tronco Pero última, última vez que salgo contigo ¿Por qué no te averiguaste, Patricio, mejor? ¿Cómo se dice anda mal herido? No averiguo ni una porquería Barra ya, que cumpleaños de monos Atiraste muy bien trayéndome estas revistas Te lo agradezco mucho Claro que ahora tendrías que prestármelas ¿Por qué te interesa el cine? Mucho ¿Ah, sí? ¿Estudiaste periodismo, cine o algo así? No, estoy en París Pero voy a estar el resto del año en Chile ¿Cómo me dijiste que era tu apellido? De la Fox ¿De la Fox? Mira, antes de ayer conocí a un caballero de apellido de la Fox Claro que es muy mayor para ser tu papá ¿Gastón de la Fox? Sí, sí, Gastón Es mi padre ¿Verdad? Entonces tú tienes que tener hermanos mucho mayores No, soy hijo único Ajá, yo también ¿Quieres tomar algo? No, gracias Bueno, siéntate Oye, viví solo aquí ¿Sí? Este departamento es increíble, ¿eh? Ahí lo tienes Parece que no es muy común vivir solo en Chile, ¿eh? Aquí todavía sigue primando la onda familiar fuerte No, no creas Hay mucha juventud que ya está liberada Como en España, después de Franco Ajá Lo que es en París Los jóvenes se han liberado desde 1968 De la imaginación al poder Sí, sí ¿Tú traes películas? Claro, no se nota Qué fantástico Si te interesa, me puedes dejar tu teléfono Y yo te invito a una función privada ¿Y tienes un circuito de distribución? Por supuesto ¿Has pasado alguna de tus películas por el Lumière? ¿El Lumière? Qué divertido que me preguntes por esa sala Todavía existe Oye, Nati, son las 11 Levántate para que me acompañe a la fe Déjate Ay, que me acosté retarde Oye, fuiste con el Pepe a la fiesta de Chona Sí Tuve una noche súper especial Romina, creo que conocí el amor No me digas que se te declaró el Pepe No, no, aquí vieron Un príncipe Un príncipe que desapareció Ay, la cenicienta al revés ¿Y si le cayó la zapatilla a Díaz cuando salió arrancando? ¿Qué te pasa a vos que está ahí tan chacotera? Pó, una tiene sus motivos, po Ya, voy yo a... ¿Qué? Patricio ¿Todavía estás durmiendo? No tenía sueño Llegaste muy tarde anoche No te sentimos llegar No, no, llegué tarde ¿Tu madre fue a misa? Acuérdate que hoy no viene Lina Sí ¿Qué tal si le ayudamos a tu madre? Ya, sí Ya Ya, ya ¿Qué te parece si preparo un aperitivo? Me parece muy buena idea ¿Y Susana? Los domingos por la mañana está ocupada con su grupo religioso Ah, lo había olvidado Buenos días Buenos días Estoy preparando un aperitivo Yo paso Siéntate, que Jessica está preparando un aperitivo No, gracias Siéntate Con permiso ¡Rodrigo! ¡Rodrigo, ven acá! Nicolás, cálmate Y deja de gritar Que me pones nerviosa Felipe La de ella tiene listo el almuerzo, mi amor Vaya ¿Cómo que no? Ya vaya a almorzar Después sigue jugando Vaya Bodo, ¿ah? Tengo un problema muy grave ¿Qué pasa? Estoy bloqueada ¿Cómo bloqueada? No puedo escribirme Me cuesta Nada de lo que escribo me sirve ¿Pero por qué? No lo sé Me está sucediendo desde antes de salir de Barcelona Valentina ¿Sí? Acompáñame ¿Dónde? A la casa de Martín Barnes Me acaba de avisar que me tiene en la última tentación de Cristo Pero vamos después de almuerzo, amor No, vamos al tiro No ve qué me está esperando Ya, pues vamos Anda nomás Después te cuento El imperio de los deseos, ¿eh? Esta debe ser bien fuerte Es una película japonesa Fuerte, pero muy buena Esas me acaban de llegar A ver si te interesa algo Hay otras más antiguas también Gracias Gracias Bueno, mira, esta me llegó hace poco ¿Cuál es? Alcatraz La Isla Infernal Una versión con telizabal Enseguida, algunas escenas de nuestro próximo capítulo Tú y yo No los conocías No los conocías Así que no me pasa nada Mira, Patricio, no te quiero así en la cocina ¡Patricio! Yo no te voy a permitir que te metas con la Susana Ormeneta Eso sí que no te lo voy a permitir Escúchame tú a mí Me voy a ir a dar una vuelta a Provi ¿Cómo sabés si no me encuentro con mi príncipe? Tu príncipe debe estar en la universidad Y no aplamando calles como otras ociosas que yo conozco No te pesco ¿Qué te parece si este miércoles le damos una comida de sorpresa a Margote en mi departamento? Ya, qué entretenido Mentira, a veces pienso que la universidad y mi mamá son lo único que te preocupa Oye, ¿qué es lo que te pasa a ti? Eso, eso no es injusticia Yo no sé si debe contárselo a alguien en realidad Pensaba contárselo a la Susana, pero quizás es mejor que me calle ¿Qué tienes que contar, mi Valentino? Me gusta tu mirada, tira y sin adiós rebelde Tu cara siempre sonriente, sin razón aparente Me gusta tu voz clara y fuerte, siempre mando al coro ¿Cómo van a arreglar las cosas cuando todo está roto? ¿Qué hay que decir esta vez? Parece quien enamore Es que serás el mejor Lo que importa es que a mí te quiero, yo amor Y si te quiero, yo amor Y si te quiero, yo amor